Un hombre armado y utilizando indumentaria con simbología nazi abrió fuego dentro de una escuela en Rusia, matando al menos a 15 personas, entre ellos 11 niños. Medios locales indicaron que las cuatro víctimas adultas incluían maestros y guardias de seguridad del centro educativo. El gobernador de la ciudad donde ocurrió el suceso indicó que el autor del ataque se quitó luego la vida. El Ministerio de Interior del país confirmó que la policía halló el cuerpo del atacante en el lugar. En mayo del 2021, un adolescente armado mató a siete niños y dos adultos en la ciudad de Kazán. En abril del 2022, un hombre armado mató a dos niños y una maestra en un jardín de infancia en la región central de Ulyanovsk antes de suicidarse. Definitivamente una situación bastante triste que estamos de alguna manera más acostumbrados a verlo en Estados Unidos. Se presenta ahora también en Rusia.